¿Qué es el Grado en Derecho? Ya os decía que para mí el Grado en Derecho yo creo que es la titulación más versátil de las que existen, entre 20 y 25 profesiones diferentes se pueden realizar, se pueden llevar a cabo y aquí en esta mesa pues tenemos una pequeña muestra yo creo que de las salidas tradicionales, habituales o más conocidas de la titulación en Derecho. Lo que sería el ejercicio libre de la profesión de abogado, lo que sería la preparación de unas oposiciones y lo que puede ser el asesoramiento profesional a empresas, para empresas, en empresas, desde el punto de vista de lo que es un Grado en Derecho. Me acompañan en la mesa a mi izquierda don Vicente Pascual Pascual, decano del UST Colegio de Abogados de Elche. Vicente hay que darle las gracias porque siempre que lo llamamos siempre está aquí, es decir, es una persona que tiene una sensibilidad especial hacia esta universidad, hacia la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, hacia la titulación del Grado en Derecho y es una de las personas que más colabora desde, no solo desde la institución, no solo desde el colegio, sino también luego os hablará él, como profesor que es y responsable también de nuestro máster en abogacía. A mi derecha me acompaña Alfonso Villalonga Tomás. Alfonso es abogado fiscal de la Fiscalía del Área en Elche. Fiscal, fiscal. ¿No te han cambiado la categoría todavía? Vale. Fiscal, entonces lo tenemos solo ya como fiscal. Alfonso os va a hablar de las oposiciones a Judicatura, os va a contar desde su experiencia, para los que antes preguntabais, de alguien que empezó a preparar oposiciones y que no se las dejó, sino que continuó, terminó, las sacó y ahora ejerce como fiscal aquí en Elche. Además es preparador, con lo cual yo creo que os puede hablar también desde esa perspectiva. Y cierra la mesa mi querida compañera y amiga Paula Vicente Arche Coloma, directora del máster universitario en asesoría fiscal de esta universidad, conocida por todos vosotros, que estoy seguro que nos va a ilustrar acerca de esa otra profesión que también existe para un graduado en Derecho. Nada más, mi agradecimiento a los tres y primero intervendrá Paula, después Vicente y cerrará Alfonso. Y luego abriremos un turno de debate, preguntas, etc. Bien, yo vengo un poco, aunque muchos de vosotros ya también lo conocéis y también esta mañana Irene os ha explicado un poquito todas las cuestiones relativas al máster en asesoría fiscal, pero ella lo ha hecho desde el punto de vista de una estudiante y lo ha hecho estupendamente. Yo creo que ha reflejado muy bien todo lo que desde el máster intentamos transmitir, no solamente conocimiento, sino también otras muchas actividades que realizamos desde el máster, etc. Pero como os decía, yo creo que el especializarse en el ámbito de la asesoría fiscal es una de las salidas óptimas y una de las posibilidades que podéis tener como graduados en Derecho dentro de poco, que estoy segura que lo seréis todos. Entonces, en primer lugar, ¿por qué podríais plantearos el decir, bueno, yo por qué voy a plantearme el hacer un máster en asesoría fiscal o el especializarme en el ámbito de la asesoría fiscal? Bueno, pues porque la actividad de asesoría y consultoría es una de las profesiones más demandadas por el mercado laboral, junto con, que son, en segundo lugar, las tecnologías de la información, las TIC, y en tercer lugar, bueno, pues las ingenierías. Insisto, la actividad de consultoría y asesoría es una de las tres más demandadas. Tenemos una alta empleabilidad, luego hablaré un poco de datos, pero ya os adelanto que dentro de esa alta empleabilidad, según los datos oficiales suministrados por el Observatorio Ocupacional de la Universidad, estamos en un 95% de inserción laboral, cosa que creo que está muy bien en lo que se refiere, y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues todos conocemos la situación en la que nos encontramos. Esa alta empleabilidad y, por lo tanto, bueno, ¿qué salidas puede tener para un graduado en Derecho él después de haber realizado un máster especializado en el ámbito de la asesoría fiscal? En primer lugar, es decir, qué es lo que podéis ejercer el día de mañana, el ejercicio independiente de la profesión por la especialización en las materias de la asesoría fiscal, sobre todo en el ámbito de la fiscalidad o de la tributación empresarial, la tributación internacional o también en el ámbito de los procedimientos tributarios. Podréis actuar como asesores fiscales y, por lo tanto, en el ámbito de la asesoría de las empresas, organismos e instituciones cuyos departamentos fiscales requieren profesionales altamente especializados y con conocimientos profundos del ámbito de la asesoría fiscal. También para despachos jurídicos que necesitan una especialización, sabéis que hoy por hoy, bueno, pues los despachos jurídicos tienen diferentes ramas de especialización, una de ellas y una de las más importantes es también en el ámbito de la asesoría fiscal. No tenéis que olvidar que las consecuencias fiscales de cualquier negocio, de cualquier contrato, de cualquier situación, de un divorcio, de una separación, tenemos esas consecuencias fiscales y ya si estamos hablando, por ejemplo, de creación de empresas, fusiones, excisiones de empresas, siempre tenemos esa consecuencia fiscal y es importante el conocerlo y especializarse en ello. También consultoras de ámbito internacional que demandan, insisto, también profesionales con competencias y con habilidades necesarias para realizar esas operaciones de planificación fiscal, siempre no agresiva, operaciones de planificación fiscal complejas. Y también, por otra parte, podéis acceder al ámbito de las administraciones públicas, porque el máster también facilita esa preparación y esa especialización en el ámbito tributario para poder acceder a los cuerpos de inspección o de gestión de la hacienda pública, tanto a nivel estatal, es decir, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, como de la Consellería y también a nivel local. Con lo cual, bueno, pues he hecho un poco un panorama de cuáles serían esas salidas para un futuro graduado en Derecho que se decidiera especializarse en el ámbito de la asesoría fiscal. En segundo lugar, una vez que algunos de vosotros o muchos, como Irene esta mañana, hubiera decidido, bueno, pues yo me voy a especializar en el ámbito de la asesoría fiscal, ¿por qué me voy a cursar el máster en asesoría fiscal de la UMH? En primer lugar, se trata de un título oficial, es un máster universitario de posgrado. El hecho de que sea un máster universitario, bueno, conlleva una serie de ventajas y es que, por ejemplo, tenéis acceso a becas del Ministerio, de Consellería, también otro tipo de ayudas al estudio. Os permite, al haber cursado esos 60 créditos, el poder acceder a un programa de doctorado. Luego también tiene otra serie de beneficios o de ventajas, una de las cuales más importantes es que, bueno, pues al ser un máster universitario significa que ha cubierto y que ha cumplido las exigencias de calidad, es decir, estamos autorizados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la Agencia Valenciana, y eso cada cierto periodo de tiempo, y nosotros nos renovaron esa acreditación el año pasado, con lo cual, bueno, pues tanto nuestro profesorado, la metodología docente, el sistema de evaluación, los programas, las materias, todo eso, insisto, cumple los regores de calidad más estrictos. Como os decía, en este curso académico 2015-2016 estamos impartiendo ya la octava edición, con lo cual, bueno, pues tenemos una tasa de éxito de graduación y ahora también comentaré un poco lo que son los porcentajes de satisfacción. Creo que, en general, bueno, pues estamos, se puede decir que estamos ya plenamente consolidados, los alumnos, tanto los alumnos que lo han cursado, egresados que han terminado ya de promociones anteriores, como también, bueno, pues los empleadores que han acogido a nuestros estudiantes en prácticas y que luego muchos de ellos, bueno, pues se han renovado por prácticas voluntarias o que incluso luego se han quedado allí a trabajar. También, como veis un poquito más abajo, el 100% de los empleadores están satisfechos con la formación que desde la Universidad Miguel Hernández impartimos a nuestros estudiantes. El 95% de titulados que se han insertado laboralmente, el 94% de esos titulados que se han insertado laboralmente están satisfechos con la docencia que han recibido aquí en nuestras aulas. El grado de satisfacción de los estudiantes, y esto también son datos muy recientes, sobre un máximo de 5 estamos en un 4,7. Y luego, casi el 88% de los estudiantes del MAF recomendarían la UMH para cursar un máster en asesoría fiscal. Bien, os voy a comentar muy brevemente un poco lo que es nuestro, aunque ya tenéis aquí, que os lo ha puesto Irene esta mañana, nuestra página web, un poco por encima lo que son las características principales del máster. Tenemos un horario intensivo, pero que además al mismo tiempo tiene una ventaja adicional que es compatible con el ejercicio de cualquier actividad laboral o profesional. De hecho, muchos de nuestros estudiantes compatibilizan perfectamente su trabajo con el poder cursar el máster. El máster se imparte en horario intensivo por las tardes, jueves y viernes por las tardes, y sábados por las mañanas. Y durante el primer semestre de docencia sí que hay clase uno o dos miércoles al mes por las tardes. Pero en el segundo siempre jueves y viernes por las tardes, y sábados por las mañanas. Existo, hay mucha gente que lo compatibiliza, que empieza ya viniendo, o sea, que está ya trabajando, pero luego hay otra gente que no, que empieza, como vosotros, si decís el año que viene, empezar a cursarlo y dices, bueno, no estoy trabajando, pero a lo mejor, bueno, pues, a mitad del curso encuentran un trabajo, empiezan también con las prácticas, etc. Es plenamente o bastante compatible. El profesorado que tenemos, también lo ha dicho esta mañana Irene, es un profesorado altamente cualificado y con un perfil muy completo. Yo siempre digo que, bueno, pues, que somos como el trípode, ¿no?, como las tres patas de un trípode. Por una parte somos profesores universitarios, por otra parte tenemos asesores fiscales que están ejerciendo la profesión desde muchos de ellos abogados, y por lo tanto antiguos licenciados o graduados en Derecho, y luego también, bueno, pues, forma parte de nuestro grupo de profesorado e inspectores de tributos, tanto de la Agencia Estatal, de la Administración Tributaria, como de la Consellería. El método docente que utilizamos es eminentemente práctico, trabajamos mucho con vosotros, casos prácticos, el caso real, trabajamos, insisto, mucho desde el punto de vista práctico, como no puede ser de otra manera. Y luego eso nos conlleva también a un método de evaluación en el que, bueno, pues, también tenemos muy en cuenta. Tenemos exámenes en todas nuestras, en todas las asignaturas, y ese examen, evidentemente, bueno, pues, tiene que ser acorde con la metodología, y es siempre, bueno, pues, casos prácticos, del estilo de los que hemos visto en clase, y, bueno, pues, para ello se pueden utilizar un código de leyes, y en el fondo, bueno, pues, que un estudiante demuestre que ha aprendido esas habilidades, ¿no? Es decir, que haga lo que el día de mañana va a hacer, que es interpretar y aplicar la normativa tributaria. El plan de estudios, ahora luego me referiré un poco a él, es muy novedoso, sobre todo porque, bueno, vamos más allá de lo que es meramente el impartir docencia sobre los diferentes impuestos a nivel de posgrado. Es decir, no solamente, bueno, pues, impartimos el IRPF, sociedades, IVA, los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, tributos locales, insisto, desde el punto de vista ya de un estudio de posgrado, es decir, ya a nivel especializado y profundo, sino que también, además, ahora luego comentaré un poco, bueno, pues, que vamos un poco más allá y estudiamos las diferentes operaciones o sectores predominantes, etc., desde su punto de vista fiscal y, bueno, pues, lo vemos desde el punto de vista de los diferentes impuestos que afectan a ese negocio o a ese sector. Por poner un ejemplo, tenemos una asignatura que es tributación del sector inmobiliario, entonces, bueno, pues, vamos a, estudiamos todas las operaciones que afectan, pues, a la promoción o a la construcción inmobiliaria desde el punto de vista de cada uno de los impuestos que pueden afectar a esa, o las consecuencias jurídico-tributarias que puede tener esa operación. Eso a nivel, bueno, pues, como os decía, de diferentes sectores de negocio, tributación de los negocios turísticos, tributación de la empresa familiar, las operaciones de fusiones, estructuraciones, etc. Todo eso, evidentemente, después de haber profundizado en cada uno de los impuestos. El plan de estudios se imparte en un curso académico, son 60 créditos ECTS. Comenzamos, vamos con el curso académico, por lo tanto, comenzamos a partir de mediados del mes de septiembre, cuando empieza el calendario académico, y finalizamos, bueno, pues, ahora estamos ya, como os decía, terminando. Nos quedan unas semanas, las mismas que a vosotros en el grado en Derecho, y luego tendremos los exámenes de la convocatoria ordinaria de junio. El plan de estudios, como decía, en el primer semestre tenemos cinco asignaturas de seis créditos, asesoramiento y defensa del contribuyente, que en la que se ven, bueno, pues, a nivel profundo, como os decía, los diferentes procedimientos de gestión tributaria, recaudación, inspección, infracciones y sanciones, reclamaciones y recursos, etcétera, tributación de sociedades, tributación personal y patrimonial, la fiscalidad internacional, ¿vale?, que vosotros sí que en vuestro grado en Derecho tenéis una asignatura, ¿verdad?, que se llama tributación internacional, pero aquí ya es, si entráis en la web y veis el programa, veréis que es un programa muy completo. Tenemos luego también otra asignatura de contabilidad sectorial para asesores fiscales. En el segundo semestre, además de eso, tenemos, bueno, pues, el módulo de especialización en el ámbito de régimen tributario de la empresa, con esas cuatro asignaturas más específicas, como os he dicho, por sectores, tributación de los sectores predominantes en la economía valenciana, tributación del sector inmobiliario, de la empresa familiar y de los instrumentos de financiación empresarial. En el segundo semestre es cuando también está ubicada la asignatura de prácticas en empresa y, por último, el trabajo fin de máster. En concreto, respecto de las prácticas en empresa, se trata de una asignatura de seis créditos FTS que se cursa en el segundo semestre, pero que es muy flexible a la hora de, bueno, nos adecuamos mucho a las necesidades, a la disponibilidad, tanto laboral, personal, familiar, incluso de los estudiantes. A lo largo de todas estas ocho ediciones, más de 250 prácticas de a lo largo de todos los estudiantes que han pasado por nuestras aulas han llevado a cabo esas prácticas. Las prácticas en empresa son para todos los estudiantes, absolutamente todos, no son voluntarias, sino que son obligatorias. Creemos desde el máster que esa primera toma de contacto con el ámbito real y efectivo del ejercicio de la asesoría fiscal es fundamental. Esta mañana, bueno, pues lo ha comentado Irene también desde el punto de vista de la alumna y ella ha terminado su periodo de prácticas. Y, como os decía, en más de 100 firmas. Tenemos convenios a través del Observatorio Ocupacional con, bueno, pues muchísimas firmas, tanto de toda la provincia de Alicante como incluso también provincias limítrofes. Todo tipo de despachos, firmas, organismos, etc. Y siempre garantizando la calidad de la formación práctica de nuestros estudiantes. El sistema, como os decía, es muy individualizado, es muy flexible y, sobre todo, como os decía, también adaptado a las necesidades de cada estudiante. Fundamentalmente, ¿qué criterio es el que utilizamos a la hora de asignar? Pues el criterio de la cercanía geográfica. Por eso quería, he hecho hincapié en que tenemos múltiples convenios con firmas de toda la provincia. Porque, bueno, pues si hay un alumno que es de Cayosa, otro que es de Orihuela, otro que es de Denia, otro que es de Benito, otro que es de Elche, bueno, pues siempre intentamos que sea en el lugar de residencia, precisamente, bueno, pues un poco también para la comodidad de los estudiantes. El lugar de impartición se imparte aquí, en el campus de Elche, en el edificio La Galia. Allí mismo nosotros también tenemos los despachos y allí es donde se imparten la docencia, en las aulas teórico-prácticas y también las aulas de informática. Está dirigido, bueno, pues lógicamente a vosotros como futuros graduados en Derecho, pero también, bueno, pues graduados en otras titulaciones afines, como pueden ser Administración y Dirección de Empresas, Relaciones Laborales y Recursos Humanos u otras titulaciones afines. Para más información lo tenéis ahí, tenemos una dirección de correo electrónico y luego tenemos nuestro blog, que si me permitís, tenemos un vídeo que creo que ya no lo voy a poner, pero bueno, os invito a todos. Es un vídeo, siempre digo que es con alumnos reales, lo hicimos con ocasión del quinto aniversario y, bueno, aquí tenéis también mucha información, por ejemplo, en Galería de Imágenes, bueno, también esta mañana lo ha comentado ella, que se hacen muchas actividades, jornadas, los actos de graduación, etcétera, pero simplemente comentaros que aquí tenéis información en la pestaña de futuro estudiante, pues de plazos de prescripción, de cómo se rellena y de toda la documentación que hay que entregar. A parte de la dirección de correo electrónico, tenéis la mía personal que es pública en la web de la universidad, paula.arche.umh.es y allí estoy a vuestra disposición para cualquier duda, aclaración, etcétera, que necesitéis. Muchas gracias a todos y, sobre todo, elijáis lo que elijáis para vuestro futuro profesional. Y al final desearos, bueno, pues la mayor suerte y el mayor éxito a todos los niveles. Muchas gracias. De hecho, yo sabía poco cuando empecé, pero ya con tanto año al final he tenido que acabar aprendiendo casi por obligación. Y lo que acabo de decir va a parecer contradictorio con lo que ahora os voy a tratar de comentar. Bueno, en primer lugar, bueno, básicamente voy a hablar o a tratar de venderos la idea de acabar el grado, hacer el máster y ser abogados. No sin antes deciros que esto de ser abogado es muy duro, al que de verdad no le guste que se olvide, porque se pasan momentos bastante complicados en la vida profesional y otros maravillosos. Al fin y al cabo, pues es el éxito o el fracaso después de cada asunto, que no necesariamente van asociados a tener o no la razón. Pero empecemos por lo primero, lo que estáis haciendo, el grado. Yo, a quien quiera ser abogado, la aconsejaría que haga un buen grado. Hacer un buen grado no quiere decir que saquéis buenas notas, eso ya será un problema de vuestros profesores y de vosotros. Que aproveche el tiempo para aprender derecho en las aulas, en las salas de conferencias, en las jornadas políticas que salgan aquí o allá, que estéis con los ojos y los oídos abiertos y que aprovechéis este tiempo, estos cuatro años, para ir absorbiendo, para ir empapando reconocimientos jurídicos que pensáis que se van a dar en la facultad, pero que no necesariamente se van a dar solo en la facultad. Desde luego, creo que no podemos pensar en un buen abogado que no tenga una muy sólida formación en derecho civil, una muy sólida formación en derecho penal y una muy sólida formación en procesal. Y además, quien quiera después trabajar otras áreas o especializarse, pues obviamente, quien quiera trabajar el derecho tributario, pues tendrá que estudiar especialmente eso, quien quiera estudiar el derecho laboral, el derecho social, quien quiera dedicarse a otras ramas, internacional hay muchas, algunas tan especializadas. Yo hace poco caía en mis manos un programa de un máster maravilloso de derecho de la competencia en la Unión Europea. Hay compañeros que se ganan la vida fantásticamente bien y que básicamente lo que saben es derecho a la competencia. Pero lo que yo os quiero decir es que todo eso a mí me parece, yo no lo consigo, yo no consigo un despacho de abogados y un abogado que ejerza la profesión, que no tenga muy sólidos conocimientos de civil, muy sólidos conocimientos de penal y muy sólidos conocimientos de derecho procesal. Y creo que es conveniente ser conscientes cuando se está cursando el grado, para no perder el tiempo, para saber que no basta con sacar el 5, no porque haya que sacar el 10, no, no, porque hay que aprender derecho, donde sea, en la facultad o fuera, donde sea. Por ejemplo, no se debería de acabar el grado en Derecho sin abrir al Palacio de Justicia del Che y ver un juicio, o varios, no sé si se hace, pero yo lo hice durante mi carrera y lo hacía con mis compañeros. Yo supongo que lo podéis hacer, tenemos un Palacio de Justicia maravilloso, y no creo que suponga, a lo mejor hasta merece la pena perderse alguna clase, no sé si estoy diciendo alguna herejía, pero a lo mejor se puede perder alguna clase. Yo ahora cuando estaba pensando que os iba a decir, yo me acuerdo que no acabé de preparar bien un examen porque fui a escuchar una conferencia del profesor Agustín que hacía calvo. No me acuerdo de qué me examinaba el día, sí que me acuerdo de lo que dijo el profesor Agustín que hacía calvo. Hay lujos que uno no se puede perder en la vida. Y este es el momento, la época de la universidad es el momento en el que uno se forma, y por si no lo sabéis, en el futuro seréis lo que ahora vayáis construyendo, salvo lo que sea hijo de Messi o algo así, pero fuera de esos casos, los demás seréis lo que vosotros consigáis con la formación que obtengáis durante estos años. Después del grado, os vais a encontrar los que queráis ser abogados con la necesidad de cursar el Máster de Acceso a la Abogacía, que se imparte en esta universidad, que se imparte en colaboración con el Colegio de Abogados de Elche y que además acaba de pasar la evaluación de la Agencia Valenciana de Calidad con un resultado realmente extraordinario. Ya nos habían dicho, digamos, Radio Macuto decía que los alumnos venían a este máster en la abogacía porque ellos comparaban que era el más práctico y el que mejor les parecía, pues prácticamente en más de 100 kilómetros a la redonda, y así no cito ciudades, pero lo cierto es que las pruebas objetivas que hemos obtenido con la evaluación de este máster así lo acreditan. Durante este máster, ¿qué vais a hacer? Ya no vais a aprender Derecho. Yo creo que los profesores deberíamos tener prohibido tratar de enseñar Derecho en el máster. Lo que vais a aprender es a ser abogados, a trabajar, a hacer casos prácticos, a visitar instituciones. La parte que yo mejor conozco, que son las prácticas colectivas individuales que se hacen, que controla el colegio de abogados, pues como prácticas colectivas visitaréis la prisión de Foncalent y os meteréis dentro de la prisión, visitaréis la comisaría de policía y veréis los calabozos, acompañaréis un día a un abogado de oficio y veréis todo lo que hace, las declaraciones de detenidos, los juicios rápidos, absolutamente todo lo que hace, visitaréis alguna administración pública, por ejemplo el ayuntamiento, o visitaréis una notaría o un registro, y como prácticas individuales, perdón, veréis muchos juicios, celebraréis juicios simulados en casi todos los órdenes jurisdiccionales, haréis una audiencia previa, haréis un juicio ordinario, haréis un juicio verbal, haréis juicios en la jurisdicción social, haréis juicios penales. Aparte de estas prácticas que llamamos colectivas, haréis unas prácticas individuales, así que consisten en 165 horas en un despacho de abogados que se os asigna, en el que habrá un abogado que será vuestro tutor, y de cuya mano iréis durante aproximadamente dos o tres meses, en el periodo septiembre-diciembre, que es en el tercer cuatrimestre que dura este máster. Además es una ocasión magnífica para conocer lo que es un despacho profesional por dentro, para entablar ya relaciones con abogados que tienen su despacho, que están ejerciendo, y en ocasiones incluso hemos tenido varios casos que ha sido la vía de incorporación al ejercicio profesional ya a un concreto despacho, porque quien ha sido alumno en prácticas, después ha acabado reenganchándose a ese despacho y quedándose en él para colaborar y para trabajar. Eso no quiere decir que hay que hacer siempre, ni siquiera en la mayoría de los casos, pero sí es una vía de contacto y de conocer y una posibilidad quizás en algún caso de que ello se produzca. Una vez que hayáis superado el máster, como yo confío que lo superen todos los alumnos del máster de la UMH y CAE, tendréis que colegiaros, la colegiación en España como abogados es obligatoria, como decano de un colegio de abogados no puedo más que decir que felizmente obligatoria, como abogado de a pie también lo digo, felizmente obligatoria, solo quiero recordaros que al final en España se es abogado si tienes los títulos académicos que te reconocen las universidades y tienes la colegiación que te reconoce un colegio de abogados, lo cual garantiza que cuando, por ejemplo, la abogada que ejerce la acusación contra un miembro de la Casa Real se siente importunada en su ejercicio profesional, pique el amparo colegial y no hay ningún ministerio de nada que la pueda borrar de la lista de abogados españoles, porque de la lista de abogados españoles borramos los colegios de abogados, que cuando llega un conflicto de estos lo que damos es amparo, no les borramos de las listas. Por eso cuando penséis en la colegiación obligatoria como ese mal que os hace pagar cuotas y no sé qué no sé cuántos, pensad que el abogado profesional que está ejerciendo su profesión y defendiendo un pleito tiene una gran tranquilidad y es que puede ser libre e independiente porque no hay ninguna autoridad del Estado que le pueda retirar su condición de abogado más que una sentencia judicial firme que le inhabilite como consecuencia de una condena penal que lógicamente a eso no nos debemos de poder sustraer. Os decía la colegiación, os hará falta el título que se concede como consecuencia de la aprobación de la prueba nacional de acceso a la abogacía, en estos días lo habréis oído por las redes sociales, por vuestros compañeros que están en el máster, primero ha habido una demora en la aparición de las notas, ahora hay un problema con que se expidan por el Ministerio de Justicia los títulos, en cualquier caso, lógicamente en el Colegio de Abogados daremos todas las facilidades para que quienes han cursado el grado y el máster y han obtenido los títulos correspondientes se incorporen con carácter inmediato al ejercicio de la abogacía porque lógicamente están esperándolo y deseándolo. Y cuando lleguéis al Colegio de Abogados pues trataremos de incorporaros a la vida profesional, de socializaros en la vida profesional y en este sentido pues yo tengo una buena noticia que data de hace pocas fechas y es que en Elche hemos recuperado la agrupación de abogados jóvenes que celebró elecciones hace escasamente 15 o 20 días, que ya tiene junta directiva y que uno de los primeros objetivos que tiene y en el que yo además les he querido insistir y subrayar es en la socialización del joven abogado. ¿Qué quiero decir con esto de la socialización? Pues que llegáis al ejercicio profesional, conocéis a dos o tres compañeros de la promoción del grado que se han hecho abogados y conocéis a alguno más que venía de otra universidad y al que habéis conocido en el máster de acceso a la abogacía pero el Palacio de Justicia es enorme, los abogados ejercientes en Elche somos casi 700 esto es un mundo descomunal y es bueno entrar en este mundo en un entorno cálido, confortable y ese es el que nosotros deseamos y confiamos que sea la agrupación de jóvenes abogados que además ha generado una serie de actividades que permitan la perfecta integración de todos vosotros y vosotras en la vida colegial y en la práctica profesional, fundamentalmente en la práctica profesional. Y por último, ¿qué es lo que os viene después? ¿Cómo se incorpora uno a la vida profesional? ¿Los despachos? ¿Cómo eso hoy se puede hacer? Yo no voy a engañaros, la vida está complicada para todos y yo siempre digo lo mismo, fuera de la universidad hace mucho frío aquí estáis muy calentitos, muy bien, fuera hace mucho frío pero no solamente fuera con un título de grado más un título de máster en acceso a la abogacía fuera con cualquier otra cosa hace mucho frío y hay que, por eso yo os invitaba a hacer un buen grado y desde ahora a pensar y a decidir qué es lo que queréis hacer para el futuro a nadie se le puede forzar, anticipar decisiones hay gente que ya lo tendrá claro, hay gente que no lo tendrá pero es bueno cursar el grado con la predisposición mental de qué es lo que quiero hacer en el futuro porque si lo que quiero hacer en el futuro es incorporarme a un despacho pues a lo mejor ya durante el grado, aparte de los juicios pues si tenemos la oportunidad a través de amigos, de conocidos, de familia de contactar con un abogado o con otro no quiere decir que después nos incorporemos a su despacho quiere decir que podemos empezar a ver alguna carpeta, algún expediente, algún juicio, alguna cosa el acceso a la vida profesional pues hoy después del máster hay digamos dos grandes modelos el pequeño despacho al que te incorporas de algunos abogados jóvenes que ya conoces o de algunos compañeros de promoción que después de hacer prácticas o después de hacer alguna pasantía posterior lo van montando o los grandes despachos que sabéis que todos los años pues van haciendo una serie de pruebas, de selecciones, etcétera, etcétera yo no os puedo hablar de los grandes despachos porque nunca ha estado en ninguna de ellos nunca he aspirado a estar y no es el ejercicio profesional que a mí me gusta yo os puedo hablar del despacho normal, de pueblo que lleva de todo, casi de todo y que normalmente acabamos siendo dos, tres, cuatro, cinco abogados creo que siempre hay la posibilidad de ejercerlo de montar ese despacho para aquellos que tengan una buena formación que tengan capacidades efectivamente para ejercer la abogacía para relacionarse con el cliente, para relacionarse con los tribunales y al final de lo que se trata, para ganar porque esta profesión nuestra se trata de ganar o perder se trata de conseguir los objetivos que nos marcamos uno en pleito o no conseguirlos y el que gana repite con el cliente y el que pierde normalmente no repite con lo cual vuelvo al principio tenéis que hacer un buen grado hacerlo desde la posición mental de que vais a querer ser abogados en el futuro y aunque está difícil yo creo que nadie debería cerrar esa puerta si de verdad quiere ser abogado si de verdad quiere atender a sus clientes defender los derechos de sus clientes y defenderlos a ultranza al final contra todo lo que ponga adelante unas veces un fiscal que nos cerrará a pedir la condena otras veces un juez que se equivocará con una sentencia que le recurriremos y le revocaremos en definitiva quien sienta esta especie de pasión por la defensa de los derechos de los demás yo creo que la abogacía es una magnífica salida y con ello concluyo creo que lo más importante será las preguntas que después nos hagáis gracias a todos lo primero de todo es dar las gracias a la universidad porque cada año o ya llevo dos años teniendo la oportunidad de explicar por qué elegí opositar y sobre todo porque me gusta mucho el contacto con los universitarios porque ya cuando uno está ejerciendo se siente un poco más mayor y cuando viene aquí pues piensa yo estuve sentado allí y las charlas que me daban algunas veces las escuchaba y otras veces no espero que la mía la escuchéis porque la experiencia me dice que en determinadas ocasiones se desconecta voy a intentar ser breve creo que la clave de un buen opositor es ser breve pero captar la atención de la gente durante un muy corto periodo de tiempo que es el tiempo en el que uno lo examinará en este caso sois vosotros los que me examinaréis para ver si ha sido interesante a la hora de ayudaros a elegir qué es lo que tenéis que elegir bueno pues bien lo primero que tengo que decir antes de explicar por qué yo decidí opositar es que mi consejo es que no solo se puede opositar sino que se puede hacer cualquier cosa pero que cualquier cosa que se haga se haga con un criterio y creo que el primer criterio que se tiene que tener es saber cada una de las salidas que tiene derecho creo que por eso es importante estos cursos pero creo que también es importante que hagáis una lista de todos los posibles o todas las posibles profesiones que os puede dar el derecho y estudiéis cada una de sus funciones porque ha dicho que habían unas 25 posibles salidas pues seguramente de esas 25 a mí es que estaba pensando ahora y se me ocurrían 12 seguramente otras 12 son desconocidas para casi todos y a lo mejor son igualmente atrayentes y por lo tanto yo lo que primero os invito es que estudiéis todas las posibles salidas pero que no descartéis ninguna porque todas cuando se hacen con ilusión son salidas muy satisfactorias y dicho esto tengo que decir que yo elegí opositar por varios motivos elegí precisamente judicatura pues porque parte de mi familia era juez parte de mi familia también participaba de la abogacía y yo entendí que a mí me sería muy satisfactorio pues tratar de ayudar en la administración de justicia y aparte de eso porque entendía que si hacía un gran esfuerzo y todo en la vida supone un esfuerzo pues por lo menos tener una recompensa y creo que la recompensa es alta cuando opositas el resultado de opositar si apruebas es que tienes una profesión y el resultado de opositar si suspendes es que sabes diez veces más de derecho de lo que sabías cuando empezaste a opositar si opositas de verdad esto me lleva a entroncar una cosa que ha dicho el decano de Colegio de Elche con relación a los abogados entiendo por mi experiencia que los mejores abogados sí que son los que saben de derecho civil y los que saben de derecho penal pero aparte de saber de derecho civil y derecho penal son los especializados en alguna rama del derecho civil o en alguna rama del derecho penal yo cuando voy a juicios de la audiencia y me llegan los clásicos de los delitos contra la salud pública sé que voy a tener problemas si el juicio se celebra porque saben probablemente más que yo de esa materia si voy a derecho de familia y me toca una abogada especializada en familia seguramente me va a dar algún argumento que yo como fiscal desconocía y desde luego si viene alguien de derecho financiero por supuesto va a saber más que yo en cualquier caso tengo que decir que dentro del mundo de la función pública que se accede por oposiciones existen muchas oposiciones normalmente las oposiciones estrella son judicatura letrado de la administración de justicia notarías y registros pero como he dicho anteriormente existen otras que son desconocidas ser un funcionario del palacio de justicia a mí muchas veces me ha parecido satisfactorio y he pensado pues porque no posite a gente del palacio de justicia es un trabajo muy bonito y además dentro de la propia función pública se puede ir creciendo se puede empezar desde abajo en la administración de justicia y acabar siendo letrado de la administración de justicia o juez que acceda por el tercer turno o por las formas de actuación y por supuesto cualquier oposición es difícil porque las oposiciones que parecen más fáciles por el temario va mucha gente todos saben mucho y entonces el grado de éxito depende de muy poco mientras que las oposiciones que tienen muchos temas son más costosas porque te tienes que saber todo el temario pero compites contra poca gente porque en realidad es o corro 100 metros en los que todo el mundo está entre 10 y 15 segundos o corro 40 kilómetros que solo corren 10 entonces hay que seleccionar el tipo de oposición pero cualquier oposición va a ser complicada unas tendrán unas ventajas y otras tendrán otras ventajas centrándome en judicatura tengo que decir que está unificada la posibilidad de ser juez o la posibilidad de ser fiscal la mayoría de los casos o en la mayoría de los casos la gente prefiere ser juez yo preferí ser fiscal en realidad cualquiera que sea la opción que se opte a la hora de elegir entre juez y fiscal yo lo que os aconsejaría como bien han dicho es que vayáis al palacio de justicia que vayáis a ver juicios los juicios de penal principalmente se hacen en la sala 5 la sala 5 todos los días y el viernes menos está abierta al público y cualquiera puede ver juicios y son muy interesantes se puede ver que hace un abogado se puede ver que hace un juez se puede ver como el juez dirige el debate y se puede ver como un fiscal mantiene la acusación o en su caso si alguien acusa injustamente como mantiene una línea de defensa en cualquier caso antes de llegar ahí hay que aprobar la oposición y la oposición tiene tres exámenes un examen que es un tipo test que comprende todo el derecho penal todo el derecho civil todo el derecho constitucional y contiene también derecho procesal civil y derecho procesal penal son 100 preguntas y hacen una criba lo que hacen es seleccionan un número de personas que van a pasar y ponen ahí el número de corte si el número de personas está en 55 pues la nota de corte es 55 si la gente le ha ido muy bien el examen pues la nota de corte sube y entonces esa es la primera criba luego hay una segunda criba que es un primer oral que comprende las materias de derecho constitucional derecho penal y derecho civil y que tiene 5 preguntas y luego un segundo examen que solo acceden los que han aprobado el primer examen y que tienen las demás materias que son procesal civil procesal penal mercantil administrativo y laboral bueno pues una vez se han aprobado los tres exámenes se hace un curso de formación y ya se ejerce el ejercicio tiene muchas cosas satisfactorias pero también tiene cosas insatisfactorias porque una vez que estás dentro de la administración de justicia te das cuenta que no eres supermante te das cuenta que eres una persona como cualquier otra y que no puedes resolver todos los problemas de la vida y por lo tanto quien idealice la judicatura idealice la fiscalía como una salida que va a dar superpoderes desde luego está equivocado lo que sí que va a dar es una gran satisfacción porque aparte de tener una profesión defender el interés general siempre es una gran defensa y tener un criterio objetivo y tratar de ayudar a la gente siempre va unida a la función pública y por eso tenéis que pensar en opositar también como una ayuda a la sociedad porque nuestros sueldos vienen de los impuestos y solo nos los dan porque ayudamos a la sociedad y no tenemos ningún tipo de interés una vez dicho esto hay que señalar para concluir que existen muchas formas de preparar las oposiciones pero en cualquiera de las formas yo siempre aconsejaría que tuvierais un preparador básicamente porque eso es como salir a correr tú mismo y decir bueno pues yo voy a correr 20 minutos mañana voy a correr 30 y al otro una hora es como ir como un pollo sin cabeza sin embargo un opositor que tiene un preparador por lo menos tiene un plan y entonces lo que tiene que hacer el opositor es elegir un preparador que le dé un plan que le guste yo haría como en todo buscaría varios preparadores y el que más empatizara o con el que más empatizara me quedaría con él existen preparadores que tienen mucho nombre y preparadores que empatizan más habrá que seleccionar si lo que se interesa es un nombre que probablemente se tenga un nombre porque son buenos preparadores o preparadores que no tengan un nombre pero con los que se pueda empatizar más yo os aconsejo eso que veáis todas las posibilidades en cualquier caso creo que es muy importante que el preparador que elijáis sea un preparador en quien confiéis y un preparador que os deje las ideas claras y sobre todo que confíe en vosotros yo como preparador ¿qué es lo que elijo de los alumnos? ¿o cómo me gustaría a mí que fuera un alumno? en primer lugar lo primero que tengo que decir es que no es importante las notas que se saquen en la universidad yo sacaba casi todos suficientes no era un gran estudiante pero ya puestos a opositar pues me metí y dije ahora o mato o me matan esa es la clave de la oposición y quiero que se destierre de la cabeza que los premios extraordinarios son los que aprueban y que los que sacan suficientes son los que suspenden porque el nivel de pragmatismo en la oposición es muy importante hay gente que sacaba premio extraordinario porque se lo estudiaba todo y hay gente que sacaba suficiente porque no necesitaba estudiar más para aprobar entonces ¿qué es lo que elegiría yo? gente práctica gente que sabe lo que va y sobre todo gente competitiva no personas que se ahogan en un vaso de agua hay personas que dicen bueno yo no quiero competir yo a mí me encantaría gente como el Cholo Simeone gente que va partido a partido y que no tiene ningún tipo de problema en si tiene que luchar contra otro en luchar creo que esos son los verdaderos opositores los opositores que tienen éxito son los que tienen personalidad los que no se arrugan con nada y les da igual lo que sean y que desde luego están sobre todo acostumbrados a competir yo desde luego animo a cualquier persona que quiera opositar a que lo haga pero que no se engañe a sí mismo es duro es difícil pero si se hace y se estudia bien es satisfactorio y desde luego entiendo que no hay ninguna persona que no pueda aprobar y que las únicas personas que no pueden aprobar son las que no den todo y las que se engañen a sí mismas y nada más y yo os invito a que cuando queráis aprender o decidir que vais a hacer en un futuro como él ha dicho ir al Palacio de Justicia podréis ver a los funcionarios desde verlos en la cafetería hasta en los mostradores podréis ver a los fiscales desde vernos en nuestros despachos y en los juicios y podréis ver a los jueces podréis estar allí y decidir dentro de la Administración de Justicia qué es lo que queréis pero existen otros ámbitos el ámbito militar el ámbito social y el ámbito laboral por supuesto cualquiera de los ámbitos yo os aconsejo que vayáis y que os informéis bien porque una vez he decidido una cosa no se debería de cambiar salvo que esté claro el error nada más muchas gracias Alfonso muchas gracias yo me quedo con Zidane pero bueno respeto al Cholo también antes de daros la palabra a vosotros me gustaría a mí aprovechando que estoy aquí sentado en la mesa lanzarles una pregunta a cada uno de los de los miembros de la mesa que me acompañan hoy a Paula me gustaría preguntarle por qué el MAF es diferente al resto de másters en asesoría fiscal que hay como decía Vicente en ese entorno de 100 kilómetros a la redonda os lanzo las tres preguntas ¿de acuerdo? a Vicente me gustaría que nos dijera cuáles son para él las virtudes que debe tener entre comillas un buen abogado y para Alfonso una cosa muy sencilla has dicho que la preparación de una oposición es algo duro es un camino difícil evidentemente que la satisfacción una vez terminada es plena vale y cuando tú estás preparando la oposición que seguro que te entrarán momentos de dudas de quiero dejarlo todo ¿qué hiciste? aparte de llorar o no sé o reflexionar o decir lo dejo todo y ¿qué hago? ¿cómo supero eso? ¿paula? bien yo un poco simplemente reafirmame lo que lo que he comentado antes yo destacaría sobre todo un poco el elenco de características que yo he comentado destacaría la importancia que le damos en el máster a la formación práctica la importancia que le damos en el máster a las prácticas en empresa vale que además son muy especializadas muy concretas muy teniendo en cuenta las circunstancias de cada estudiante pero sobre todo desde ese punto de vista no desde el punto de vista de que es la primera toma de contacto de los estudiantes nuestro plan de estudios que como he dicho es muy diferente también de otros que vamos más allá de lo que es bueno pues la impartición de conocimientos que también los hay en los diferentes o en las principales parcelas del ámbito jurídico tributario y también yo hablaría un poco de algo que que desde el máster también tenemos y es esa cercanía con los estudiantes que tenemos todo el todo el profesorado y todo el equipo de dirección vosotros como estudiantes bueno pues nos conocéis a nosotros al profesorado del área y creo que que es algo que en general tiene la Universidad Miguel Hernández que es esa cercanía es un valor añadido que yo siempre he recalcado y que creo que es así en general y veo que muchos de vosotros decís sí, sí es así y que yo creo que nosotros en el máster también hemos sabido también trasladar esa cercanía y esa preocupación por todos y cada uno de nuestros estudiantes gracias pues vaya pregunta ¿no? que características tiene que tener un buen abogado vamos a improvisar lo primero es elemental tiene que tener una sólida formación jurídica es lo que yo ya antes os dije por lo menos las materias básicas las troncales hace un año un profesor daba una conferencia en esta universidad ahora es magistrado del Tribunal Supremo y decía daba una ponencia de derecho laboral y derecho mercantil relacionadas y decía mire usted es que esto del laboral y mercantil son cajones estancos que nos hemos inventado los académicos para enseñar derecho pero el derecho es uno el derecho es uno yo también cuando digo civil penal el problema es que el abogado cuando le llega algo tiene que ver todas las implicaciones también las tributarias a veces separas una pareja y le secretas un problema tributario lo que tienes que tener es una sólida formación jurídica punto primero sin eso no se puede no se puede empezar de verdad segundo algo que quizás os sorprenda yo creo que tiene que ser un buen estratega un pleito es una partida general ni más ni menos es competir para ganar para ganar nosotros no podemos perder y sin embargo casi siempre pierde uno a veces ganan los dos a veces ganan los dos porque uno consigue casi todos sus objetivos y otro consigue los objetivos que no se podían imaginar que se podían conseguir si el fiscal te pide 15 años y consigue que sean 6 meses te han condenado pero es un éxito brutal a veces yo he pensado que lo del estratega es a mí que me gusta el teatro profesional no sé si alguno de otros os gusta yo pienso que la vida real es como el escenario y si habéis visto en el teatro vemos lo que hay en el escenario conforme el operador de luces va apagando unas y encendiendo otras y según el color de la luz que enciende la realidad que hay en el escenario cambia no sé si habéis visto en el teatro que cambia la escena cambiando el color de la luz que refleja unos objetos y no refleja otros bueno pues en un pleito ese abogado que es ese estratega tiene el mando de las luces cada abogado tiene un mando de luces y el juez es el espectador está mirando y nosotros encenderemos las que conviene al interés de nuestro cliente y mantendremos apagadas las demás ya veremos si el otro se espabila sabe encender porque dependiendo de quien encienda cada luz conseguiremos convencer al juez que en definitiva es la finalidad del proceso obtener la convicción del juez al final todo esto del derecho no deja ser un rollo es convencer a una persona si consigues convencerla fantástico y el tercer requisito saber hablar saber expresarse y saber escribir expresión escrita y expresión oral las dos hay escritos que cuando llevas un folio es que no es que no superan el análisis este de sujeto verbo y predicado que hacíamos de niños es que de verdad que los hay no ya que tenga faltas de ortografía que te repele a los ojos y que te duelen los ojos cuando lees hay que saber escribir bien de verdad estructurando bien las ideas y llevando de la mano al lector porque el lector está cansado de leer porque son muchos folios porque son muchos pleitos porque es muy pesado porque no siempre el pleito de tu cliente es el que le interesa tienes que captar su atención decirle ojo que ahora estás hablando del asunto de mi cliente que a este sí que tienes que ponerle todos tus sentidos y también expresión oral en sala siempre ha sido necesaria en derecho penal y es imprescindible desde el año 2001 que se aprueba la reforma de la ley de juiciamiento civil aquella reforma legal supuso un problema para muchos compañeros civilistas que todo lo hacían por escrito y que de momento se vieron que tenían que celebrar audiencias previas y que tenían que celebrar también juicios verbales y ordinarios hay que saber hablar y hay que saber hablar con capacidad de convicción a veces no tiene más capacidad de convicción quien más derechos habla tiene más capacidad de convicción quien más ha entrenado el hablar quien más estructura su intervención y quien más reflejos tiene en sala de juicios cuando ves que acaba de reconocer la parte contraria a algo en la prueba de interrogatorio cuando ves que el testigo ha dicho algo exactamente lo contrario de lo que la parte contraria que lo había propuesto esperaba que fuese a decir y tienes que ir tomando notas modificando tu guión de la intervención y reconstruyendo todo lo que tienes que decir y cuando consigues hilar bien todo una intervención que tenías preparada con una serie de datos del resultado de la prueba que el juez ha visto delante de ti que se ha producido y que ve como lo integras perfectamente en tu intervención todo eso consigue captar la intervención del tribunal y a veces consigue que te valga para que te acaben dando la razón decía sólida formación estrategia y oratoria yo creo que eso se me ocurre en este momento quizás sean las características necesarias para un buen abogado con relación a la pregunta de que es un buen abogado porque como yo siempre tengo juicios con buenos abogados yo tengo que decir que de todos los buenos abogados con los que tengo juicios los mejores abogados para mí y no sé por qué son los que han opositado no sé por qué yo creo que es porque tienen un conocimiento de derecho tremendo luego serán como sean pero es que dan unos alegatos y por supuesto dan un fondo al asunto que está muy bien la chapa y pintura porque eso sirve para el penal pero en realidad cuando tienes que decidir te gusta ver a los abogados que han dado argumentos jurídicos sólidos y los que mejor argumentan sólidamente y son los que se basan en derecho y sobre todo los opositores y una vez dicho esto que es mi opinión pero es una opinión como otra cualquiera tengo que decir que con relación al embajonamiento del opositor que siempre se ha discutido yo a nivel particular vinculo el embajonamiento a dos posibilidades o bien o porque no se están haciendo las cosas bien y el remordimiento del astra porque no hay nada peor que estar dándole las vueltas a la cabeza tengo que estudiar pero no estoy estudiando y debería estudiar y eso creo que desgasta mucho a la gente y creo que luego hay tres embajonamientos estructurales del opositor uno el primer mes que dice ¿en dónde me he metido? ¿cómo puedo estudiar 11 horas al día? y dice es que me voy a morir pero luego es que cuando no estudias 11 horas al día te sientes vacío y estás en la playa y dices ¿pero qué hago aquí viendo los peces? mi vida es el estudio pero en un primer momento el primer mes es un embajonamiento luego cuando uno ya piensa que ya es muy buen opositor que lleva un año se empieza a dar cuenta que no es un buen opositor y que solo sabe que no sabe nada y ese momento es duro porque lleva un año estudiando 11 horas cada día y no le ha rendido nada vuelve a empezar todo el temario y dices que no me acuerdo nada del temario pero en realidad eso tiene un pozo y si se ha hecho bien el pozo es sólido y luego cuando llegan los fracasos nadie te garantiza el éxito en la oposición pero cuando llega un fracaso uno tiene que ser muy duro para levantarse al día siguiente y volver a rehacerse pero creo que es la clave de la oposición lo más satisfactorio es que cuando te caes te puedas levantar creo que la oposición no solo ayuda a crear grandes juristas sino a crear grandes personas porque tienen la personalidad de cuando se aprueba uno se levanta y cuando se suspende no pasa nada porque se sabe de derecho y yo a nivel particular tengo que decir que tuve la suerte de que me advirtieron de que el embajonamiento me podía llegar al mes y al año y cuando yo veía que estaba flojo dije es que es el mes y es el año y por lo tanto me olvidé y luego que yo solo vivía para estudiar y entonces no veía otra alternativa es que no veía otra alternativa que estar allí y entonces como cada vez iba mejorando y cada vez hacía lo que debía y estaba orgulloso de mí mismo y no me rendía ningún resultado porque si suspendía entraba dentro de lo posible pues no llegué a embajonar pero porque tuve gente que al lado mío me apoyaba y me decía que es lo que me iba a pasar en cada momento como eran mis preparadores muchas gracias Alfonso un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.